El examen de ADN salió positivo. Imagen tomada desde TVN. Examen de ADN confirma paternidad de Álvaro Salas y humorista pide que se realice nuevamente autor, hace... 4 de octubre, 2018 no ha sido un buen año para Álvaro Salas. El 9 de julio el reconocido humorista fue demandado por paternidad en el Tribunal de Familia de San Bernardo. Soledad Rodríguez, la demandante, dice tuvo una relación con él y nació un hijo que actualmente tiene 17 años. Para esto hicieron un examen de ADN en el SML que se filtró este miércoles y confirmaría que Salas es el padre del adolescente. Sin embargo, el demandante exigió una nueva prueba que realizaría de forma particular. Esto contó Michael Roldán en programa de farándula de la red, la parte de Álvaro Salas, no conforme con el resultado, y haciendo uso de su derecho legal, pidió una segunda prueba de ADN. Exigió que se realice una segunda prueba de ADN. Por lo tanto, la audiencia que se iba a llevar a cabo este jueves, ya no se va a llevar a cabo y es el 16 de octubre cuando se tiene que someter a un nuevo examen de ADN. Este examen tendría que ser un proceso mucho más rápido, porque si bien la justicia determina el lugar que lo van a hacer, es en un lugar privado. Se espera que en una semana aproximadamente estén los resultados. Es un resultado que Álvaro Salas, ya que lo exige, lo tiene que costear por su parte. Esto viene a confirmar, sin duda, que el examen, como lo habíamos dicho, salió positivo en cuanto a paternidad. Viene a demostrar que Álvaro Salas está dando palos de ciego. Está buscando qué cosa, demostrar qué cosa en este momento. Punto. No le da vergüenza. Hicieron pebre al pololo veinteañero de Daniela Castillo por olvidar la letra de una canción. Carla Zunino sacó la voz tras separación de Claudio Fariña. La parada de carros del hijo Pilar Cox a Daniela Aránguiz. En pantalla mejor y peor vestidos los mejor y peor vestidos en el lanzamiento de las zapatillas de la Influencer. Alexa Chung y superga los mejor y peor vestidos en el lanzamiento de las zapatillas de la Influencer. Alexa Chung y superga los mejor y peor vestidos del evento de la óptica retrovisión. La G.A.L.E.R.I.A. de un D.I.A. con Carla Constant. Los mejor y peor vestidos. Tercera parte de los fabulosos premios Emmy 2018.